hola buenas noches qué tal cómo están estamos con una transmisión muy especial el día de hoy con un jugador que marcó dos décadas y principalmente la década de los 80 en un equipo que marcó también historia en el béisbol nacional en un equipo que llegó a tener mucha pero mucha presencia en la selección nacional en la década de los 80 hoy estamos en vivo y directo con nada más y nada menos que álvaro muñoz álvaro un gusto saludarte esta noche antes que nada darle gracias a dios porque está bien de salud darle gracias a dios porque nos ha regalado un día más de vida y obviamente pensar que tu familia está bien y pensar también en que hay mucha gente que está batallando contra el virus que está batallando contra otras enfermedades y siempre me solidarizo con esas personas que tienen esa lucha buenas noches álvaro un gusto saludarte bueno gracias por la oportunidad que me das aquí virtualmente en tu programa en verdad hay que darle gracias a dios porque con este problema de la pandemia es estar de salud es un es ser bendecido por el señor pues y aquí estamos listo para para ver en qué podemos ayudarte claro me va a ayudar en mucho a recordar muchas cosas que yo no vi y que muchos fanáticos se acuerdan verdad por ejemplo la gente siempre ha dicho que cuál es el mejor león de todos los tiempos y parece que podría haber una discusión entre ese león de panal tu hermano arnoldo medina tu persona ya de herdávila en aquella época con el león que le hizo la vida julio moja nada más y nada menos epifanio pérez salvador banega todo esa gente ricardo gamboa lo importante digamos de ese león es que todos éramos jóvenes si estábamos bien jóvenes y por eso fue que ese equipo de futuro dilató mucho tiempo en toda esa década y parte de los 90 también es bueno yo llegué cuando yo tenía 17 años pero medina llegó como a los 17 18 llegaron antes que yo ariel cárdenas y medina ellos llegaron porque son dos años o tres años mayor que yo entonces ellos llegaron a la misma edad casi todo y yo llegué después de dos años después entonces eso nos permitió mantener una hegemonía un teamwork que fue de mucha de mucho tiempo pues más de 10 años juntos y en la selección también nosotros estábamos juntos claro tienes razón no había pensado en el inicio de esa generación a qué edad iniciaron y realmente más del 90% tenían una edad que les permitía pensar en que iban a permanecer ahí por muchos años aunque hay que decirle a la gente que tu persona comenzó con león pero después pasaste al bóer y jugaste con granada en la temporada de 1981 tu carrera comenzó 79 80 y luego pasaste al bóer bien yo inicié con él con el león pero no terminé porque me fui a trabajar a managua en el ministerio del interior y yo estaba trabajando para 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 el interior yo trabajaba para la sedulación y entonces fue que yo me moví para porque me movieron pues el partido me mueve para managua y entonces yo me voy a managua ahí en managua me detecta este yo estaba trabajando en sedulación en la de las partidas de nacimiento en el registro central y me detecta a julio cuaresma de julio me conocía y el boi espino así es como que yo llego al al bóer y llego como si ores top pero el señor es como si ores top y toni a costa entonces un día interesante no llego creo que janet se estaba cazando algo así y entonces buscaron un afil y yo le digo yo voy a jugar o afil me dice cuaresma si le digo yo he jugado o afil entonces andate al ray entonces comencé a hacer unas jugadas ahí espectaculares y entonces fue cuando cuaresma me dijo mira como no está aquí toni a costa y vota chaval o ahí te quedas en el fielder entonces me quedé en el fielder el center fieldera era cristófeles éramos los dos menores carlos cristófeles y yo estábamos en el bóer posteriormente después de que nosotros pasamos ahí yo peleé con el novato del año con los downs y pase de refuerzo los hermanos picherez pasé de refuerzo a granada y fuimos de refuerzo me acuerdo a lector re julio sánchez y mi persona con el pape berto pues en ese año se retiró granada y entonces yo me vine para león pero aquí en león me hice el contacto con la gente de chinandega se contactó conmigo porque el chinandega estaba en ese tiempo en corinto y entonces el manager era el ñato paredes y me moví para allá pero como no me ponían a jugar y yo era de los que me gustaba estar en la pelota y venía de demostrar pues de que había tenía talento para jugar la pelota y entonces un día yo le digo bueno y ahí que pasó no me dices que está Damián pero él no es mejor que yo le así es que nos vemos pues ahí te entregó el uniforme y fue cuando yo vengo y me regreso a león si tomé el uniforme le digo yo porque él no es mejor que yo ya entonces yo me vine a león y fue cuando ya no él estoy en el león yo era banca porque en el en el afil estaba en esa cuando llegas quienes estaban quienes eran los tragos fiel de titulares este cuando yo comienzo en el león yo era segunda base no estaba julio medina porque como veníamos de veníamos de la guerra y todo eso julio estaba en costa rica entonces yo era la segunda base ya cuando yo me fui pusieron a otra persona entonces cuando yo regreso ya julio medina está en la segunda base entonces yo ya vengo como afil pues entonces me voy y paso a la banca en el afil estaba jairo baldizón hilario mendoza en el center y oscar cheve en el ray en tercera panal en el señor arnoldo en segunda estaba medina y en primera estaba manuel penado cachando salvador vanegas y me metían esporádicamente sí muy buen caché y me metían así esporádico y yo metía mi rayita me volvían a meter me metía mi rayita y un día jairo no sé qué pasó no llegó no sé por qué motivo y entonces me dice no él mira baja baja al afil ok me fui al afil y de noveno bate pues ese día batía en un doble juego en los dos partidos yo batía de ocho cuatro entonces no él me dice y te quedas ahí entonces mira del de medio mundo ahí sí y entonces viene y después el muchacho que jairo le dice bueno y qué pasó voy a jugar no les ya tengo mi entonces ahí ya me quedé comencé ahí comencé ahí comencé allí en el de philly y después pasé al primer bate que después también ya me quedé el primer bate normal eterno en ese león y en la y en la y en la selección nacional cómo era la cómo era esa época álvaro venía de una era una posguerra si muchos peloteros habían tenido que emigrar a otros países ya mencionaste el ejemplo de julio medina cómo estaba la situación cómo se cómo se estaba reintegrando el béisbol porque parece que vos calzas en la reactivación del béisbol en todo nicaragua verdad y te vas acomodando poquito a poco en medio de tu trabajo en medio de la oportunidad que recibías en león pero cómo era la situación cómo eran yo siempre pregunto cómo eran los uniformes cómo eran los bates cómo eran los guantes cómo se jugaba el béisbol cómo eran los estadios los estadios estaban llenos cómo era el ambiente béisbolístico en esa época bueno mira fíjate que veníamos es cierto que veníamos de una posguerra pero el ambiente béisbolero siempre se ha mantenido en este país se mantuvo como es el deporte rey siempre y este y este pueblo siempre a pesar de las dificultades y tú lo has visto por la pandemia y todas estas cosas siempre la gente asiste al estadio quiere estar en la diversión quieren estar en el estadio porque y aunque y aunque cerren las puertas del estadio se suben al muro o se suben al barranco para ver el juego en si me los palos y entonces están viendo los huevos entonces todas esas cosas pero nosotros teníamos algo que era muy importante nosotros veníamos de ver un béisbol en los tiempos de los 70 donde estaba Gersan estaba en el centerfield el pilín escoto Emmer Menderle Fil en el rifle era Samir Zapata el Cacher era Iván Méndez entonces toda esa gente jugaba con un amor increíble pues estaba el auge también de la gente del 72 y el león tenía gente que estaba metido en la selección del 72 yo era admirador mucho de Gersan pues del diablo me gustaba como jugaba hambrioso alegre rápido y con una confianza que él eso transmitía y entonces nosotros mirábamos eso ellos eran los espejos de nosotros y eso nos fue formando y ahí fue donde nosotros comenzamos además que este este lugar león es beibolero de aquí han salido muchas personas buenas en el deporte que son glorias ahora y que se han destacado y que han puesto en nombre de Nicaragua en alto pues Álvaro te voy a llevar a tu a tu niñez como siempre lo hago con la con las grandes figuras no que entrevisto acá ustedes hermanos eh quién es más en la familia jugaba a béisbol había una inspiración que tenían ustedes cuando pequeños o cómo cómo se trataba el tema del béisbol cuando ustedes eran niños bueno yo vengo de una familia pobre pues que de escasos recursos y ahí está sexto grado estudié hasta tercer año porque no había medio y el único que que estaba en el medio era Arnoldo y una vez nosotros para nosotros Arnoldo lo andábamos chinchineando porque era el que andaba de arriba abajo Fondelpapa me acuerdo eh en los setenta y eso fue grande para nosotros nos sentimos orgullosos de que él haya ido a Juan Pablo sexto y entonces viendo yo de que a mí mi mamá me había puesto a aprender algunos algunas cosas como carpintería pasé por carpintería pasé por la mecánica pero no era eso lo mío lo mío era el béisbol porque yo permanecía en las calles jugando en la noche y esto y el otro y yo quería ser bueno y yo le había prometido a mi abuelita de que que cuando yo tuviera yo iba a también a surgir en el béisbol y le digo y cuando yo esté ahí van a ver que las cosas van a cambiar aquí en la casa y yo les voy a ayudar y esto y el otro y eso fue así pues fue que comencé y le puse amor además que ya lo traía en la sangre porque esa es una cosa el amor a la camiseta se trae en la sangre eso no se compra en ningún lado eso ya se trae se nace pero yo me acuerdo de que eso no sirvió ver a esa gente yo llegaba a las prácticas les agarraba los roles los tiros y todo eso con la monalario con el temperamento de la monalario usted sabe cómo era de malcriado nada más nada más venía para acá este del otro y entonces así me fui metiendo y ellos me fueron acogiendo también los mismos jugadores que me decían muñozito vamos vamos con el rol y vamos ven aquí muñozito porque muñoz era el grande yo estaba chaval y tenía como 13 años 14 años pues entonces sí me fui destacando entre la mayorada y posteriormente ya fui y que no él me invitó no él me invita a mí en un buen último juego aquí de mayorada con la denisa porque ser el campeón nacional de mayorada siempre hegemónicamente aquí en león y ahí por ahí pasaron leo medina cárdena panal todos pasamos por ahí pues jugando en ese equipo porque fue muy histórico aquí el señor que lo que lo que lo dirigía se llamaba jesús quintana varga ya ese era el cazatalento de aquí de león entonces no él me cita y me dice mira te quiero invitarme dice quieres jugar conmigo ya le di a después entonces me presento y llego y llego y llego y antes se acostumbraba que el mismo día que vos llegaba ese mismo día te decían si te quedaba o te ibas entonces era una situación que si ibas ahí sabías que tenías que entrar con toda la herramienta con toda la positividad y a la perfección exactamente y entonces yo me acuerdo que te pasaban tanda y entonces me dice mira le vas a batear a moya ok le digo yo está bien pero como te digo siempre el ánimo de la gente fue y arnold lo que me decía vamos no le pongas mente si se me tira por ahí batearle entonces me meto a batear y me picha me pichó 15 lanzamientos y los 10 de los 15 lanzamientos le metí 10 líneas y entonces me dice no te quedas en el equipo ya ok porque moya me dice mira chavalo yo voy por ahí si no si no batear te quiebro la mano porque así era ese béisbol te retaban claro era un béisbol de reto un béisbol de carácter exactamente no que como ahora pues que no antes era que si vos me ibas a batear tenía que ser bueno si no no me bateaba porque nosotros en mi carrera deportiva yo me encontré digamos lanzadores como león su martínez león su martínez tenía su manera de que te estaba pichando y te retaba batear te decía te tiraba recta batear y ahí no somos el tuani vos no sos nada entonces todas esas cosas te van llegando y es un reto entre él y uno me entiende que es bonito pues porque en ese béisbol en ese tiempo que nosotros jugamos en los ochenta era como era estaba león granada esto y toda la gente entonces era demostrar qué departamento era el mejor entiende era una competencia bonita pues no era ninguna malintención ni nada de eso sino que era una competencia bonita y que el que lo que eran buenos íbamos a ganar y nosotros éramos chavalos pues estábamos bien cipotes yo me acuerdo pero sin embargo nosotros siempre fuimos hacia adelante pues porque siempre tuvimos confianza en nosotros mismos y nos dábamos ánimo pues panal medina el otro ellos me daban ánimo a mí o si no cualquiera porque entonces nosotros entrábamos hay veces de que si alguien no bateaba entonces cuando si aquel fallaba en los momentos cumbre cuando venía para atrás o se ponchaba o por un fly no te preocupes que voy a vengar ya entonces era una cosa que era bonita una armonía una armonía exacto entonces eso nos permitió a nosotros mantenernos además de eso siempre fuimos eh como te dijera dios demasiado rigios porque no existía quedo de lo extra pero nosotros veníamos después de la selección veníamos a practicar no veníamos a las casas a estar tranquilos sino que veníamos y nos íbamos al estadio y comenzábamos a practicar con noel y siempre estábamos entrenando siempre porque para nosotros era la manera de mantenernos de mantener a nuestra familia y el hambre de béisbol que teníamos bueno Álvaro la dinámica de este programa eh permite que los fanáticos participen directamente eh para mí son fundamental en todo esto y queremos saludar a Adrián Arias que te saluda desde arriba eh Álvaro Ruiz Báez que siempre se conecta un gran fanático de este programa dice saludos de Costa Rica caballete saludo para ti tu familia y a ese caballete dice Álvaro Muñoz bendiciones eh Cristian Rodríguez saludos a los dos eh Joey Martínez saludos dice eh Marvin Antonio Vázquez saludos saludos y bendiciones Levi saludos para ese crack Álvaro Muñoz desde Panamá Amin Sotelo dice saludos Levi Luna un gran saludo al mejor jardinero de León dice la gente te la gente te recuerda mucho Oscar Parrales saludos desde Nueva York dice Manuel de Jesús Velázquez saludos a mi hermano Álvarez dice este no es el Ompire no verdad Manuel de Jesús Velázquez cuánto tiempo hermano te dice dice eh Álvaro dice era Botagorra yo creo que más que Botagorra es que todo pelotero tiene un carácter para jugar a béisbol y me imagino que eras un pelotero fogoso yo solo te recuerdo cuando jugando a Tagalpa no puedo hablar de la época de los 80 pero cuando se trata cuando disculpame que te interrumpa cuando se trata de Botagorra es que nosotros nos exigíamos nosotros mismos claro por ejemplo yo no yo no coincidía yo decía me hizo fallar este pitcher no hombre pero si estás a decir que entonces era conmigo mismo me entendés que yo me enojaba pues a lo mejor la gente tomaba porque hay veces la gente le grita a uno de los fanáticos cuando uno llega a los otros estadios pues que somos visitantes pero eso es uno mismo porque uno mismo se exige nosotros nos exigían pues inclusive si vos estabas si yo estaba bateando que yo era el primer bate y después me seguía el que me seguía a mí el segundo entonces siempre te dicen que el primer bate tenés que dejar pasar el primer lanzamiento para ver cómo viene el pitcher entonces yo me salía y el día atrás me preguntaba cómo está está durito tenemos que sacar el machete rápido loco oíste ok dale pues fallaba entonces mira la curva de este es así 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 y eso esas cosas jugar en Team World fue lo que nos favoreció para que nosotros nos destacáramos y fuéramos figuras centrales en este béisbol en Nicaragua así es Yedder Altamirano dice volvería a Ginoteca si se diera la oportunidad a don Álvaro Muñoz claro que sí yo estoy dispuesto a ayudar a todos los a los jóvenes me gusta trabajar con jóvenes pues yo siempre digo que si así como me ayudaron a mí así también tengo que ayudar a la nueva generación pues para que se exploten todos sus talentos en el terreno de juego te tiraba bastante de manos dice Oscar Palales es que en ese tiempo estaba aquel jugador estrella que se llamaba Ricky Henderson y entonces todas esas cosas motivaban entiendes entonces no solamente yo lo pues lo hacía sino que lo hacíamos mucho y entonces vos sabes que en grandes ligas son las pautas de nosotros para jugar aquí en el terruño pues a nivel amateur siempre lo hacían claro dice acá Jackson Chavarría Levi Luna habla de épocas que no vivió en el deporte pero lo dice, comenta con mucha seguridad bien por las estadísticas que quedan escritas exactamente yo reviso las estadísticas saco una conclusión del pelotero que fue por ejemplo Álvaro tiene de por vida 290 ojo con eso 290 de promedio para un pelotero que jugó en la parte de arriba del line-up es respetable y si Álvaro Muñoz jugó como primer bate la mayor cantidad de azúcar un 290 es respetable en 20 temporadas en el béisbol óigase esto 290 en 20 temporadas no es una cosa fácil y lo logró este señor que ustedes están viendo en pantalla y lo logró en medio de otras figuras pero pensando en ganar el campeonato de su equipo a donde llegó aquí te mandan saludos Álvaro Miranda dice Abilio Miranda saludos a la distancia buena historia dice Meribet Samson el mejor leffielder de Nicaragua dice ya aquí está cuando íbamos a León le dábamos bromas le decíamos los cortalgodón en una ocasión nos tiró un puño de tierra dice Davila Bertilia dice en casa Estelía en casa dice saludos saludos a Bertilia Juan Carlos Castellón buena entrevista Levy dice la llave de la selección Panal Arnoldo y Medina dice Jaime Hernández saludos desde Nueva York aquí te van a saludar de todos lados José López desde Nueva York Carlos Banega desde Rivas dice mi hermano que jugó conmigo en el Boer la primera base ah bueno pues ahí está yo soy un amigo de él cuando yo llegué al Boer Carlos Banega ya era Carlos Banega porque ellos eran buenos estaba también el otro que competía con él que era Alfredo Zelaya eran jóvenes ya y entonces cuando yo llego Carlos Banega ya estaban instalados Alex Torres ya estaba instalado Julio Sánchez ni se diga ya Roberto Yanet toda esa gente estaba ahí y entonces yo era el más chavalo y ellos me ayudaron pero si una cosa que tengo que agradecer bastante es la perseverancia de que nosotros fuimos haciendo en nuestra trayectoria como cuando fuimos creciendo como peloteros porque yo me acuerdo cuando llegué al Boer yo llego al Boer te sentís nostálgico Álvaro sí pues que me estoy metiendo en la época en ese momento porque viene de los Jackie de Obregón de campeón David Green y el manager Cuaresma y Espino yo les dije pues porque fuimos un día a ver jugar a los orientales que vinieron por primera vez venían los orientales después de mucho tiempo venían los cubanos y se jugaron amistosamente entonces nos fuimos a ver jugar Cuaresma me dice vamos vamos pues nos fuimos a Granada vimos el juego al día siguiente fuimos a la práctica y entonces y le digo yo mira le digo yo como hago yo quiero ser bueno quiero ser más bueno cada día y entonces en eso que estaba Green me dice como Nietzsche quieres ser bueno sí le digo yo quiero ser bueno como vos pues porque yo quiero ver si puedo llegar a donde estás vos mira me dice las prácticas aquí son a las 2 de la tarde mañana te quiero a las 12 y media ok entonces yo estaba a las 12 y media y después me integraba normal a mi práctica a las 2 de la tarde y aprendí mucho con David Green aprendí mucho con Cuaresma con Espino y todos ellos son los caballos esos caballos porque cuando cuando el león león de aquí aquí vino Ernesto López y yo para mí Ernesto era una de las grandes figuras de este béisbol por favor pues Ernesto enorme nunca pensé yo inclusive con mi hermano Ernesto estar a la par de él y trabajar como coach de él pues que para mí Ernesto yo lo respeto lo quiero mucho tiene un lugar demasiado para mí es una de las grandes figuras de este béisbol ya y entonces todas esas cosas a uno lo motivan por ejemplo ahora que ya soy cuerpo técnico yo trato de ser mi trabajo y de ser irme superando cada día más como cuerpo técnico porque si vos te superás vas a ayudar más a los muchachos y eso yo aprendí con Ernesto pues yo aprendí a jugar béisbol con la bruja me gradué con 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 este Everto con Noel con con Cuaresma con Octavia Bea con toda esa gente caballo grande uno jugó a Noel Area el señor de los anillos le decían y con cada uno de ellos uno jugó de una forma distinta porque todos tienen su plan de trabajo y eso te permite que vayas agarrando un poquito de cada cosa pero para mí el mejor el mejor de todos ellos fue la bruja porque ese hacía pelotero él me hizo pelotero yo me agarraba agarraba pelotero crudo si yo me acuerdo que él me dice quieres aprender a batear ok mira vas a tener libre los primeros dos lanzamientos si te abre con bola estás bateando si te vuelve a poner bola entonces espera un strike si te pones tres espera un strike siempre vas a estar trabajando con un strike con tres y uno contigo a tu favor y eso me fue permitiendo conocer yo llegué a desarrollar humildemente te lo digo pues no por jactancia llegué a desarrollar que la zona de estrada yo la conocía bien inclusive yo le decía ese es bola y los jueces muchas veces me llamaron la atención pues hey quien es el que manda aquí vos o yo no pero es que es bola le decía yo ya porque llegué a batear tanto de tres y dos que alcancé muchas bases por bola en ese sentido exactamente en esa posición de primer bate tenés que tener un promedio de ver cuatro cinco seis picheos en cada turno como mínimo pues como un reto que se ponen algunos que están en esa posición al bate te molesta Álvaro que te digan tu apodo de esa época porque yo soy muy respetuoso pero aquí hay gente que parece que te tiene mucha confianza mira a mí me decían Caniazada a mí me decían el negro Álvaro a mí me decían de todo hermano es que aquí te dice Eduardo Vendaño no es que Eduardo Vendaño te dice saludame a mi hermano carneazada este es de Texas de Texas ah ok ok es que yo llego de él a Texas ok todas esas cosas pero pero fíjate que la gente te lo dice por cariño no por cariño eso estamos claros por supuesto yo en el momento uno hay veces uno no entiende porque tal vez te he enojado porque fallaste pero la gente te lo dice por cariño porque yo me he encontrado mucha gente en la calle que en vez de decirme mi nombre me dicen mi apodo y entonces yo solo me quedo y me pongo a rero y este yo digo ni lo conozco pues digo yo pero esa es la forma de nuestro pueblo de identificarse con su con su gente pues con con sus con sus peloteros y ellos se sienten agradados que uno se sienten cerca se sienten cerca Mario Hernández dice de algún gusto volver a saber de grandes peloteros del béisbol nicaragüense me acuerdo muy bien de ellos Álvaro y Arnoldo Muñoz Medina Panal dejé Nicaragua en el 86 y da gusto volverlo a ver a mí me da gusto que usted esté viendo esta entrevista porque es para los fanáticos y para darle también el lugar que se merecen estos peloteros que muchas veces quedan ahí muy normal estos peloteros un hombre que batió 290 mate 1200 hits de por vida hay que hay que darle su lugar creo que son 1350 o 1400 y por ahí más o menos dice acá que conectaste 1285 hits no 1350 son ah bueno hay 30 con occidentales verdad y esa es la cantidad como uno lo ve es una cantidad respetable pero quería ir al tema de las bases robadas trabajaste en ese tema porque me dijeron Álvaro Muñoz un gran primer bate jardinero izquierdo yo te pregunto trabajaste en algún momento para para robar más bases según esta estadística te quedaste en 71 pero yo te quiero preguntar más bien que era más prioridad para vos batear obviamente para estar en primera tienes que envasarte pero como era el asunto de las bases robadas mira yo yo robaba bases pero es que te voy a decir una cosa Julio Medina no me permitía robar bases ¿por qué? porque nosotros armábamos con Noel le decía yo a Noel si yo me envaso Julio si vos vas si yo voy a salir ya sabes que me acomodo o me toco algo y vos te quitas el casco y me con un semejante pelotero a la par no había necesidad de ir a robar bases porque yo salía en línea y a tercera y el otro en primera entonces ahí estaba la carrera y ahí estaba la carrera porque inclusive anécdota que te puedo contar humorísticamente pues de los huevos la gente que llegaba por las quinielas y todo eso lo primero que nos decía confiní aquí te llevo ya tengo el fin el fin el fin el fin el fin el fin y donde lo tenés porque hasta se armaban aquí está Medina Panal me dice aquí está y cuando salían salíamos en los huevos y ya me decían mira hermano aquí está tome mire aquí les regalos se me hicieron reales hoy con ustedes gané un cachimbo y regales con el perdón de la palabra pues pero son cosas así entonces si vos tenés un individuo como Julio Medina bateando detrás a dónde vas a salir a robar es correcto buen punto me parece una buena explicación de tu parte sí entonces salía Julio además además pateó para Jardín Derecho es lo que he leído Julio era mi hermano Julio es mi hermano es mi brother y todo pues que nos crecimos juntos y todas que yo lo respeto como jugador para mí también era algo que yo admiraba en él a pesar de que nosotros jugamos yo lo admiraba y eso me promovía a mí mismo yo tengo que llegar a ser también como este judío y vamos y metiéndole y ese entonces fue cuando ya me encaló yo como primero y entonces él me decía solo me hacía así salí y yo salía y está la línea con semejante pelotero hermano para qué vas a salir a robar yo te quiero preguntar sobre Julio vamos a hacer una pausa sobre tu carrera y ya que mencionaste a Julio Medina que lo admiro mucho ¿en qué nivel estaba Julio con respecto a los otros peloteros en esos campeonatos en los campeonatos que él jugaba? Mira Julio Medina tenía un nivel Julio Medina hubiera llegado a Grandes Ligas y no solamente Julio Medina hubiera llegado en Grandes Ligas si nosotros nos hubieran dado la oportunidad de poder llegar hubiéramos llegado Panal tenía las herramientas yo no me quedo atrás yo tenía las herramientas para ir fíjate que te voy a contar una anécdota a mí me iban a firmar y el Estado estaba esperándome aquí en Honduras el contacto me lo hace el Héctor pero desgraciadamente se cae el puente Río Negro la pasada y no logro pasar y entonces la gente llamándome mira hermano como si yo como me voy a pasar si no puedo ni nadar o yo le digo yo me voy a morir por pura hay otra en otra ocasión pues pero los años fueron corriendo ¿me entendí? claro pero Julio lo tuvo más a la par creo que fueron los rojos de Cincinnati los rojos los rojos de Cincinnati y yo no sé por qué Julio no firmó pero es que también había otra cosa él me dijo a mí Álvaro él me dijo a mí yo amaba a este pueblo dice eso es lo que yo te iba a decir o sea lo dice tan natural que uno lo cree ¿qué más querés? se hubieran privado de ver esa jugada de Grandeliga que hacía Julio aquí con el León de cabeza imagínate ¿me entiendes? entonces todas esas cosas eso te motiva en el juego que vos veas que tu compañero juega de esa manera así es porque tienes que jugar también de esa misma manera Julio era el líder de ese equipo Álvaro Julio me dijo él era el líder él era el capitán del equipo él era el líder de eso y lo hacía bien líder nato líder nato sí característica de Julio es que si vos sos líder tenés que exigirte más todavía eso lo hacía él porque él hacía las cosas bien y entonces eso hacía y nos permitía y nos exigía ustedes también haganla bien entonces todos trabajábamos en equipo y por eso venían los triunfos nosotros tuvimos siete campeonatos casi seguidos juntos los mismos los mismos los mismos por eso que como nosotros tuvimos mucho tiempo después nos decían los veteranos no pero éramos chavalos no pasábamos de 30 años aquí te saluda Adolfo Paneado buena onda el negro dice es y era caballete filiando dice preguntarle por Cayetano Barreto dice Oscar Parrales Arlen Francisco Martínez dice soy de Juigalpa él es mi ídolo lo dice ya tu papá dice Kelly Rivas dice te saluda la gente la gente te trata te trata normal pues la verdad yo soy muy amigo ellos saben que yo trabajo con los muchachos y yo siempre les doy confianza como lo que el tratamiento que me dieron a mí que me dieron confianza que además era más exigente pero aquí ahora con esta nueva generación hay que darle más oportunidad más confianza y que ellos puedan desarrollarse porque aquí no te puedes poner en el plan de ser exigente esto y lo otro sino que aquí estamos en otra época el tratamiento de otra manera y saber a mí me gustaba por eso el modo de Noel Areas a Noel Areas nunca le oíste una palabra grosera ni nada sino que te sabía llegar la bruja igual te sabía llegar y entonces eso vos te sentís comprometido con tu director puedo decir yo tengo que ayudarle a este hombre y entonces esas cosas así porque nosotros no éramos perfectos tuvimos nuestros problemas pues inclusive dentro del mismo equipo pero anteponíamos los problemas y a jugar béisbol en el béisbol se olvidaba todo Julio Ramón García te saluda Ramón Celedón Máximo Miguel Suárez Urbina desde Escazú Costa Rica saludos dice a ese salvaje jugador lo recuerdo como jugaba con esa garra y ese entusiasmo dice Miguel Morales te saluda desde Chontales Pedro Cruz welcome Jamaica no sé por qué dice eso Oscar Parral le dice era muy agresivo Lenín Sandino saluda a Muñoz era un caballete cuando jugó aquí en Chinandega Álvaro jugaste en Corinto en tu tercera temporada por qué te vas a Corinto en ese 1982 hombre me voy a Corinto porque aquí en León ya estaba y cuando yo me vine del del Boer entonces me quedé aquí y yo no sé cómo se dieron cuenta vino el Nato Paredes y me dijo vamos no hombre allá va a jugar este y el otro y como el Nato también tenía convencimiento porque además un gran pelotero que uno lo admiraba pues de la época de la profesional y todas esas cosas entonces me fui pero como te vuelvo a repetir las cosas no salieron a como yo esperaba porque yo arrancando la inauguración yo quería estar ahí jugando y miraba al otro y todo no digo yo yo tengo que jugar porque yo soy porque siempre he tenido confianza en el mío yo soy mejor que este yo voy a jugar y aquí la prueba fíjate que que nos tocó siempre pues estar en la selección ellos con él con Oscar Gómez en la disputa por el alfil siempre yo me lo llevaba por delante inclusive hasta me da pesar te voy a contar una anécdota un día que vengo de Miami yo miro una caja que venía y pregunto quién es ese que va en esa caja es también Rivera que falleció y imagínate son todas esas cosas haber jugado con toda esa gente sobre todo con un caballete como Cayetano García caballo 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 y él el centerfield de Chinandega y Roger Peralta en el rightfield ya entonces ahí estábamos éramos la figura Cayetano tremendo fielder buen amigo respetado aquí ¿me entienden? respetable te saluda te saluda Santiago González desde Denver Colorado Figueroa también dice David dice saludos desde Brasil don Álvaro Pesino miva allá en el barrio Hermita de Dolores ahí vivís todavía Álvaro yo vivo aquí 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 estamos hermano esta es mi casita que Dios me ha dado y aquí estamos dice tremenda entrevista con Álvaro mi respeto para Álvaro le batió a Leóncio dice y eso era muy difícil dice yo le pegué honrón a Leóncio dice pero Álvaro le batió a Leóncio bueno ahí está una anécdota con Leóncio ajá ahí donde se pone bueno el programa ahí donde se pone bueno el programa entonces a Leóncio un día debutamos contra él y comienza me ponche en el primer turno en el segundo turno me quema la garrucha pero como ya lo tenía más o menos estudiado se me vino en el primer lanzamiento y le meto líneas sobre los pies porque yo era batiador por el medio para el fin y cuando paso por ahí llego y me dice te la regalé ah gracias don Leóncio le digo porque así era le digo que vas a regalar vos le digo yo y así muchas anécdotas me pasaron inclusive con el mismo Luis Cano pues vos sabés Luis Cano un hombre que ya venía de mucho caballo 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 un juego contra los tantos creo que fue sí contra los tantos estaba lleno ese estadio me acuerdo y y me había metido tres ponches en tres turnos entonces yo ya no me paré a batear como yo me paraba a batear sino que dije voy a llegar más suelto hombre y el hombre me suelto una una bolita ahí en el estadio Managua te está viendo para que sepa te está viendo para que sepa y se la meto por el right field y le pegué jonrón yo no sé ni cómo pero le pegué jonrón y cuando voy por segunda me dice cucaracha pegando jonrón pero le digo pero te lo metí así que estate tranquilo así era molesto 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 de verdad en el calor del juego él estaba molesto claro que él estaba molesto ya otra anécdota que me pasó fue con Granada jugando yo con Matagalpa ya estaba yo en Matagalpa y entonces le estoy bateando de 9-9 y yo miraba que el papadero decía bueno y ese hombre que no lo pueden parar y sabe quién es el único que me pudo parar porque lo tenía lo había rayado y todo tiró como papaya y me la metió en la costilla y me la mete en la costilla porque dice hay que pararlo así era el béisbol de antes ese era el béisbol pero ese ese es el béisbol real no es que si de antes sí en Granada y ahí qué pasó ya y entonces las cosas no no es asunto de que hoy vas a llegar y para más no porque es que había exigencia pues y me pararon claro al siguiente turno a un flycito y perdí la racha pues de 10-10 me voy y le digo yo ya no y ahí qué pasó es que casi no me mate este madre le digo yo no es pero si lo tenía loco le había metido tres viajes y le había metido como tres dobles y los tenía locos pues esas exigencias ese modo de pichar para mí un respeto pues tiro picherazo de Granada caballo 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 medrano te estoy hablando de la gente pues ya me entiendes el robot medina y te acordás de Juan José te acordás de Juan José Pinoza yo sé que él lanzó los 70 pero te acordás de Juan José Pinoza ahí está conectado te mando un saludo sí ahí está yo me acuerdo con toda esa gente brother yo con toda esa gente yo estaba chaval cuando ellos ya pichaban Juan José Pinoza el pitcher de Granada si el equipo de Granada imagínate era Erlambler estaba Ernesto Fierro Ernesto Fierro imagínate todas esas todas esas fieras ahí bateando Barberena y en ese estadio y en ese estadio sí entonces era era una hegemonía bonita pues en ese tiempo porque había una exigencia por favor cuando venía Ernesto a batear a pegarle a la barba porque solo la vas a ver pasar aquí ya y si la podías agarrar agarrarla pues y era eso bueno hasta uno gozaba clase de viaje mete este viejo que llegábamos al dogado me acuerdo que llegabas al dogado y te preguntaba y la viste pasar y con qué la voy a alcanzar pasó como a mil millas le decía todas esas cosas ese béisbol que yo viví y que todos lo vivieron eso es lo que no no mantenía nosotros siempre dispuestos siempre con las ganas de jugar aún yo me acuerdo que yo me lesiono porque me tiro de cabeza buscando una bola y paso de viaje a la barba y me me lesioné la clavícula entonces no podía jugar pero me dice no es no tenés que jugar no es pero si no puedo tirar ahí se la pasaba Arnoldo y así me fui afiliado con una mano se la pasaba Arnoldo Arnoldo se metía esa es la forma que nos enseñaron a nosotros jugar claro quema que no hay relevo quema con tu hermano Arnoldo pregunta Cristian Rodríguez anécdotas muchas con Arnoldo y fíjate que una vez me acuerdo de que nos habíamos peleado pues y todas esas cosas y nos llamaron la atención la directiva nos llamó la atención pero cuando nosotros pasamos un día sin hablar pero cuando nosotros jugábamos ahí se olvidaban las cosas como te dije pasaba ahí de Malmó me decía dame y ahí era porque ahí no puedes poner lo que es aparte de problemas aparte y el béisbol béisbol y así pasosita porque como te digo nunca fuimos perfectos pues tuvimos nuestra diferencia pero si las limábamos a la hora de jugar no nos acordamos de eso y a jugar pelota pues todo el mundo a jugar pelota porque eso vino la gente saludos a Vidal Álvarez saludos a Edgar Allan y es que dice recuerdo que en esa época el line up de planta de la selección nacional estaba integrado en su mayoría por leones Medina sí Panal Arnoldo Álvaro y si no me equivoco Leo Cárdenas dice sí yo creo que sí Leo estaba en los años 80 claro que sí Leo era el right field así es o sea el line up de la selección era de oxígeno que siempre lo recuerdan por un fly que se le cayó que injusticia esa con Leonardo Cárdenas verdad no te parece injusto que siempre te recuerden por un error es que Cárdenas venía de evento en evento votando la bola porque yo me acuerdo que nosotros jugamos en remedio nosotros le estábamos ganando a la selección de Cuba y Cárdenas vota el fly y nosotros quedamos empatados después viene y en los Juegos Olímpicos vuelve a votar el fly después viene y estamos ganando en el Mundial del 84 en Cuba le estamos ganando ese es el que recuerda ese es el que recuerda a la gente para toda la vida sí y yo me acuerdo que estamos ganando 8 a 7 en el octavo inning y se le cae el fly y no volvimos a batear quedó el juego 17 a 7 ahí perdimos y entonces yo lo único que recuerdo que estaba la semana cómica te acuerdas en la semana deportiva y a Cárdenas lo sacaron con un canasto del mercado tal vez con este no se le cae él venía así porque se sofocaba mucho a la hora de coger la bola y entonces él le pasó todas estas cosas dice acá ese peloterazo Muñoz jugó con mi primo el zurdo Hilario Mendoza dice el rey de los toques en una final con Chinandega lo dejó tendido con un honrón con base llena se debe acordar Muñoz preguntarle si se acuerda ahí se acuñó ¿te acuerdas de eso? y entró de emergente él no estaba jugando entró de emergente y la metió a la alcaldía y le ganamos el campeonato a Chinandega al plantel de la alcaldía al plantel de la alcaldía sí a largo a no a largo y ahí no te imaginas esa gente cómo habrá brincado y toda esa vaina si Jaime Hernández te saluda desde Nueva York sí le ganamos el campeonato allá en Chinandega a ellos correcto dice aquí Oscar Parales era el mejor tacto dice Alberto Luis Méndez saludos desde Panamá ese pelotero era muy bueno dice preguntarle quién fue el pelotero más completo de esa época en el León es una buena pregunta porque León tenía buenos peloteros pero yo creo que ya la respondió pero vamos a dejar que que la responda Álvaro el pelotero más completo de ese León en esa época mira en primer lugar estaba Julio Medina en segundo lugar estaba Panal Delgado porque ellos eran rivales en eso pero Julio se lo llevaba más adelante Panal era bueno pero Julio se lo llevaba con ese guante porque Julio ha sido una jugada espectacular Panal bateando ni se diga le pedía el jonrón y ahí estaba ese jonrón con Panal Delgado olvidate respetable y le daba mal además y le daba mal y todavía como le dice Pan le di mal loco que me golpeó las manos pero era tremendo jugador y mi respeto para mi hermano porque somos fraternales los dos no hemos identificado somos hermanos inscritos andamos en la fraternidad porque con esto no solamente de ahorita sino que estamos pidiéndole siempre al señor por la gente que tiene la enfermedad por la gente que ha pasado por esta situación yo pasé por esa situación también y entonces todas esas cosas nos han motivado que aquí la única solución es Cristo pero retomando lo que estábamos hablando te mando un saludo excelente Palacio Fuentes desde Taiwán esa es mi hija si por eso dice ahí te mando un mensaje ahí está tu hija viéndote desde Taiwán que te parece yo no anuncié la entrevista te voy a decir yo no la anuncié y me sorprende la cantidad de gente que te está entregando cariño respeto admiración esta noche imagínate y tu hija se conectó ahí te está saludando en este momento le pido disculpas no no tranquilo no te preocupes por eso pero porque siempre los hijos son los que motivan a los padres claro gracias no te preocupes aquí la gente te aprecia mucho y te saludan desde San José Costa Rica desde Costa Rica te saluda Alberto Martínez Cristian Leonel Esquivel desde Costa Rica Jairo Jairo Valdizón dice hermano de Nueva York me ha gusto saber él es el jugador no si el que estaba fieldeando cuando yo llegué que era banca ese es Jairo Valdizón correcto ahí está pues dice José Agüero comenzó a jugar con el Ferretería del Castillo así mismo y después con el Denisa de Chu Quintana saludos al doctor Agüero me aprecio y respeto Gerson yo jugué con el doctor Agüero yo jugué con el doctor Agüero jugamos bastante tiempo ahí en el equipo de la Denisa que el que te digo yo que era el equipo legendario de la mayoría pues ya entonces ahí jugamos decidimos nada más que él se dedicó a la medicina pues y nosotros nos quedamos en el béisbol él es octambolo dice Alvarito tenía el estilo de loco cubano Víctor Mesa dice en el bavardizón me gustaba brincar es cierto lo que pasa es que uno trata de relajarse porque cuando nosotros estábamos en la selección aprendimos mucho de relajación porque nos hacían terapia con los psicólogos y entonces ellos nos decían cualquier cosa que ustedes hagan mantener el aire mentalmente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 y eso en situaciones que ustedes necesiten tienen que relajarse hacer algo para entrar a la caja del bateo yo me acuerdo te voy a llevar hasta la recta final de tu carrera que es donde yo te vi muy pequeño no entendía yo quién era Álvaro Muñoz obviamente estaba muy pequeño te vi jugar en el 97 en Matagalpa en el 98 cuando se llamó Norte y bueno eres un bateador de 300 o sea o sea con el Norte en el 98 bateaste 312 nada más y nada menos y yo me acuerdo que brincabas fuera de la caja de bateo sí era un estilo tuyo sí algo una característica de cada quien pues así es y yo lo hacía pero lo hacía para relajarme ¿me entendés? ya porque permitía pues en situaciones porque siempre Alec Torres siempre me decía vos tenés que batear 3 y 2 3 y 2 ese es tu trabajo 3 y 2 aquí se te paga para que agarres base no se te paga para que peorro entonces a pesar de que tenía que tienes una cajita de fósforo de estadio ¿verdad? sí bueno aquí este este fanático dice soy ribense y odiaba al plantel de León eran nuestros rivales daba gusto ver jugar Álvaro Muñoz tenía un estilo único y elegante alfildear y batear calidad de gran carpa grandes ligas mucho jugador qué bonito comentario muy bonito gracias gracias dice pregúntele a Muñoz den el mensaje que le puse soy Manuel Morales bueno dice ¿cuándo invitarás a el atacó? dice vamos a invitarlo un día por supuesto dice Pablo Vido Álvaro el único que votaba la barda de León cuando sacaba los patasos del otro lado cuando iban de Honromo ¿cómo era eso? bueno yo lo hice como unas 6 o 7 veces esa barda pero ahora ya no lo puedo hacer porque esa barda que después que la pusieron ahí tuvo galvanizado y quién se va a tirar ahí ahora pasa de viaje hasta el otro lado pero en ese tiempo era de Facebook y yo me acuerdo inclusive nosotros jugamos una vez aquí contra la selección de Cuba una selección grande y primero jugó Panamá con ellos todavía estaba jugando Cheito Rodríguez era la tercera base Cheito Rodríguez Cheito Rodríguez en segunda estaba Pacheco en el señor Pedro Jova en primera Muñoz estaba Luis Giraldo Casanova estaba Víctor Mesa Víctor Mesa y en el right field no me acuerdo quién era el que estaba Casanova estaba en el right en el left no me acuerdo quién era el que estaba y cachando era Juan Castro Juan Castro o Pedro Merina cualquiera de esos dos yo me acuerdo que ellos ganaron aquí le pegó Jon Ron Cheito a Cristín Poveda de Panamá que un Jon Ron hermano que parecía satélite lo que le puso a lo último ahí pero estaba claro quién era Cheito estaba claro quién era Cheito estaba claro quién era Cheito Matapichere vos sabes de esos cubanos bueno de ahí en ese equipo te pegabas Jon Ron cualquiera 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 era la maquinaria roja esos cubanos ahí no había discusión hermano ahí todos los juegos lo ganaban por knockout pero esa vez nos jugaron contra nosotros y yo me acuerdo de que nosotros le ganamos dos a una los dejamos tendidos en amistosos aquí sí en el estadio de León un juego amistoso una triangular que armamos ahí yo me acuerdo que yo le quité un honrón creo que a Pedro Medina yo pasé de viaje en el Paral vos sabes que en el Esfila por donde entran los vehículos que entran para regar el campo entonces yo pasé de aire ahí salté cogí la bola y pasé en medio de todo eso y ese estadio lleno tuviera como esa gente pegaba brinco y todo hermano y yo me acuerdo que yo abro con doble y después viene Medina mete línea y los dejamos tendidos y ahí se quedó el juego con Moya pichando ya es la única vez que me acuerdo de que le hayamos ganado aquí Julio Moya es de otro planeta es de otro planeta es que Moya era bien inteligente lanzando a pesar de la gran velocidad que tenía ponía la bola donde él quería un pitcher excelente pues aquí Moya por favor excelencia en pichando y yo me acuerdo que nosotros en remedio nosotros le ganamos también yo dejé tendido a la selección de Cuba ahí le batía de 4-4 esa vez a ellos y metí y fíjate que con lo que lo dejé tendido no fue ni una gran línea sino que fue una como le decimos ahora una bomba detrás de primera un podrido un podrido y me dice Jarkin Jarkin todavía andaba Jarkin era cuerpo técnico coño me dice pero eso vale aquí en cualquier parte hasta en el planeta Marte me dice vale ese batazo pero le ganamos porque Moya me decía Moya miren decía Moya eso cubano si está fácil picharle porque no me lo das a mí yo me acuerdo que le estaba diciendo pero le quiere pichar si pegado duro solo la quebraba te le voy a tirar y vas a ver que esto y ve y le ganó un a cero le ganó en remedio en esos juegos del José Antonio Huelga que se armaba que nosotros íbamos bastante pues ahí las épocas grandes pues que nosotros y cuando le ganamos a Japón en Cuba también que nunca se le había ganado a Japón con el jonrón de Medina claro siempre siempre armando del relato Octavio Constantino Gómez Occidente es la cantera de los mejores peloteros de Nicaragua dice me da mucho gusto dice que don Álvaro Muñoz esté bien de salud un gran jugador sin duda alguna me gusta como la gente como la gente recuerda a estos peloteros la verdad con mucho cariño dice Alejandra Cardoza dice Álvaro Jader Dávila él eran fielderes seguro me dice mi papa Alejandra escribe aquí el comentario que está diciendo su papa Ever González dice saludos Levi felicidades por invitar a ese monstruo del béisbol y a gracias a él que me aceptó la invitación verdad porque bueno yo siempre dependo de que tengan el tiempo para los fanáticos y para mis preguntas verdad pero más para los fanáticos dice hola Levi preguntarle quién era el primer vato de la selección él o Cayetano García Rigo está en Kansas City bueno mira cuando yo llego a la selección que llego novato el primer vato era Cayetano pero después de ver mi desenvolvimiento y mi talento como bateador como jugador que fui poco a poco superándome entonces ellos deciden ponerme primero a mí segundo Cayetano tercero Medina cuarto era Pablo Juárez quinto Ariel Panal Delgado y de ahí para adelante toda esa maquinaria Pablo Juárez cuarto Pablo Juárez yo lo vi batear ese ese era otro motro bateando Pablo Juárez sabes que estoy muy apesarado porque no no pude entrevistarlo cuando se habla de Pablo Juárez en este país es una cosa demasiado grande y pues el día que recibo la noticia que falleció me sentí muy triste me quedé pensando que no lo pude entrevistar porque lo que se habla de ese señor en Chinandega y en Nicaragua es algo de mucha pero de mucha a nivel internacional Pablo Juárez para mí fue respetado yo me acuerdo lo vi pegar muchos honrones a Pablo Juárez cuando yo jugué con Pablo Juárez jugamos en la selección en el en el en el universitario de Caracas cuando ganamos la medalla de plata de línea la sacaba qué clase de fuerza la que tenía ese hombre pues mi pésame para toda su familia porque un tremendo pelotero que dio muchas glorias a Nicaragua no creo no creo no creo que vuelve a existir verdad un bateador tan icónico en Chinandega como lo como lo lo fue él es inmortal jamás se olvidarán y yo creo que hay que inculcar a las nuevas generaciones en Chinandega de peloteritos quién era ese caballo 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 ese era caballo caballo era un grande y venía del tiempo del béisbol fuerte exactamente y todavía hizo hizo historia con nosotros en los 80 así es caballo saludame álvaro muñoz dice soy lorenzo ríos vivo en el salvador pero soy del barrio la ermita de dolores ahí está él me conoce dice mi caballo dice aquí está aquí está Félix Ruiz Ismael dice le pregunta álvaro muñoz en aquellos años habían grandes outfields en el equipo de león y álvaro muñoz era la referencia pregunto de los 2000 a la actualidad quién cree que ha sido el mejor outfields que ha tenido león y te hace una pregunta será eduardo romero eduardo romero fue cuando él jugó fue un excelente el right field buen brazo buena escopeta y es uno de los que he visto yo pues porque nosotros aquí pensábamos que raymundo leitón que otros podían haber llegado a esa a esa plenitud pero el único que vi yo que se la jugaba y jugaba con aquella garra y todo eso y te puedo asegurar que tremendo fielder eduardo romero el licenciado claro bueno medina el único que quedó en un world star en el año 1996 bueno no estoy seguro de eso pero lo vamos a investigar dice medina era un caballo no ha nacido otro como él buen jugador álvaro muñoz dice luis mendes gonzález alberto luis mendes gonzález edgar antonio uveda dice bueno esa pregunta se la hicimos a julio medina salvador izquierdo rodríguez saludos álvaro muñoz tremendo jugador desde costa rica héctor espinoza qué parentesco tiene con el ñato muñoz algo deben de ser bueno everto portobanco dice jugaba agresivo cierto yo recuerdo a álvaro dice que atrapó una pelota que se tiró sobre la barba debe ser esa que está costando álvaro verdad ese equipo fue legendario dice ya no hay jugadores de esa categoría dice Vladimir castro osmar gómez oviedo saludo álvaro muñoz levi desde houston aquí lo mire en houston estuve en un campo con nosotros de béisbol con un equipo que andamos aquí que se llama nicaragua saludo bueno carlos manuel ribera saludo ramón rocha te saluda desde el sauce excelente fielder atentamente ramón rocha quien lo llevó al boher ya explicó al inicio de la entrevista lo máximo como fue que llegó al boher tenía un trabajo en managua en la sedulación y llegó al boher marvin martínez area dice siempre seguían los tantos en los años 80 y el equipo de león era el equipo temible de respeto mel treminio en la selección era intocable álvaro muñoz bueno ya álvaro lo estaba contando aquí la gente lo confirma dice mel treminio era tremendo caballo dice julio danilo león yo vi este álvaro muñoz ermita de dolores dice claudio te voy a contar una estamos jugando contra los tantos y viene batear tomás guzmán ok y mete un batazo entre el center había llovido el día anterior habían hecho una zanja detrás de la barba y vamos va ya derivó yo quien 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 milla déjame las millas entonces él se tira y pasa de viaje y cae dentro de la canja hasta el tope de agua y le pregunto yo que pasó la agarraste si porque si la botaste ahí te quedas en la zanja le digo yo no aquí la tengo hermano y después nosotros contándonos la anécdota este del otro es decir que este es un perro le digo yo detrás de la bola mira que el agua se metió debajo de la zanja pero no botó la bola y el huevo sabe que los jueces ahí y la gente gritando hermano dice que conté de un honrón que pegaste en este lee detrás de la barda del center field yo era de los que pegaba uno o dos honrones en la temporada porque no era bateador de honrones yo me acuerdo que estamos jugando en el Noel Game y en el center field hay una gran hay una casa pues siempre está esa casa porque es ahí y la hago rechinar contra la casa de aire y regresa la bola al terreno y el juez dice doble y nosotros estamos ganando no puede ser me lo hicieron doble me robaron ese honrón y el Noel que pateaba y que toque el otro y decía Noel pero como no puede ser nadie le dio la pelota nadie vio si fue de línea pegó y se regresó y entonces le digo yo mira hermano los logro pegar una vez al año y vos me robaron los honrones a ti no es este béisbol pero quedó doble bueno ahí me robaron un honrón en ese estadio me acuerdo Juan García te saluda dice Álvaro Palacios dice un saludo a mi viejo un orgullo para mí dice Álvaro Palacios mi hijo tu hijo ¿verdad? ahí está pues Omar José Antón si vamos a buscar a Leo Cárdenas Enrique Pérez Amaya dice saludame a mi maestro mi mentor mi respeto para él mi cariño siempre Enrique Amaya es el administrador de la profesional de León exactamente él jugó conmigo él ya no está en León pero bueno dejó un récord como directivo dejó un excelente récord como directivo de León sí muy buena persona excelente persona y yo me acuerdo que él estuvo conmigo en el colegio de Lino en el Instituto Nacional de Occidente él estudió su secundaria y él era muy buen estudiante excelente estudiante y era mi mi pitcher de relevo ah sí sí estuvo conmigo como cinco años al estilo de una de una de una de una de una de una yo tuve en ese colegio trabajé diez años como profesor de educación física y entonces yo estaba a cargo del béisbol entonces la directora me dijo no me dice deje la educación física usted dedíquese con los chaval lo que yo lo que quiero es campeonato y tuvimos fuimos campeones como ocho veces como seis veces sus campeones salimos campeones nacionales como cinco veces no si éramos unos motros tenía a Matamoro de Berto Picado este Kiki Amaya este un muchacho que es Julio Berrío que jugó en el León entonces el equipo y nadie le creía nadie le creía a Kiki que jugaba nadie le creía fue excelente pinche te digo si a mí me asustó pues lo que pasa que él se dedicó al doctorado de la abogacía pues y ahora era un excelente profesional bueno tomó la mejor decisión de su vida claro que sí dice Juan Carlos Catellón dice Dios te bendiga Álvaro pregúntale por Jairo Valdizón ahí se conectó Jairo Valdizón mi hermano Jairo él me enseñó bastante ¿sabes? cuando estuvo del desfil cuando yo estaba allí pues yo me acuerdo que Jairo en los primeros días cuando yo llegué me decía pues mira cuando vaya buscando matazos hace este y el otro y la primera a la barra aprendí mucho me dio mucho para poder desarrollarme pues como experiencia de él ¿me entendés? lastimosamente tuve que embancarlo pero pero él me ayudó así es la vida hermano así es la vida y así es el béisbol así es el béisbol ya aquí te saluda Elías Delgadillo dice saludos para Muñoz lo vi jugar primer bate tenía excelente brazo saludame dice al negro Álvarez dice de parte de Guayo González desde Miami ahí está Isaac Rodríguez dice saludos Leo y para vos y el caballete Álvaro Muñoz desde Costa Rica dice primer índice ver entrar al terreno a Panal Julio Medina Arnoldo con Moy en la loma y a don Álvaro Muñoz eso no tiene precio dice Rolando Cruz saludos desde Rivas bueno dice Bayron Iván García desde Cartago Costa Rica dice Rolando Cruz preguntarle qué piensa de Juan Cabrera excelente pelotero de Rivas buen bueno tremendo brazo buena cobertura no sé qué pasó a él cada vez que él iba a la selección no le gustaba estar en la selección porque nosotros tuvimos nosotros tuvimos ahí porque yo me acuerdo cómo usaban la psicología cuando estábamos en la selección nos llegaron a poner a la gente que estábamos peleando posición en la selección nacional Juan Cabrera Oscar Gómez y mi persona y Damián Rivera los cuatro yo me acuerdo de que siempre te ponían a jugar un juego y te decían bueno en este juego vos te la estás rifando y mañana le toca al otro que se la está rifando y así pues sucesivamente y entonces me dice a usted le va a tocar en León ok pues le digo yo voy a jugar en León yo me acuerdo que que llego y viene Rogelio García pichando por los cubanos que venían con Villaclara y todo eso con Pinal de Río no sé con quién era pero le digo yo bueno aquí en cuanto nomás me acerque la recta este hombre saco el machete porque aquí no le puedo dar mucho chance le digo este te tira como no es si hombre me dice mira hermano y le bateo de cuatro dos par de doble entonces los otros le hacían cháfalo bueno hermano yo creo que ustedes ya debieran de agarrar las maletas y irse a sus casas porque este nero ya tiene el pie en el avión todas esas cosas así yo me acuerdo una vez recuerdo que estamos jugando contra Villaclara el cáncer era Albertico Martínez yo estoy en segunda base y en eso que entra Julio Medina que venía de Costa Rica que ya lo estaba llamando el León pues para integrarse pero nosotros ya andábamos en la selección entra mi caballo Medina y entra y yo estoy en segunda y meten una línea hermano entre primera y segunda y me tiro de cabeza bueno esa jugada nunca se me va a olvidar jamás puro grande Liga hermano no sé ni cómo la bola se pegó y yo me fui ahí y la gente se emocionó esa jugada me hizo ir a Europa y a jugar con la selección ya porque inclusive ganamos ese juego ya y hoy en segunda base y Medina viene y después me saluda y me dice buena cogida loco se pegó le digo yo si yo no sé en segunda base dice acá dice escuché Levi escuché a Panel Delgado que van a hacer un juego de gloria del béisbol el 13 de septiembre Álvaro va a jugar ese día va a jugar Álvaro ahí bueno me mandaron la invitación en el viejo va a ser ah en el viejo en sí en el viejo a lo mejor es posible que me anime para recordar con los amigos compartir un poco compartir un poco los juegos de veteranos que hacen ahí en Grandes Ligas todo el mundo comparte y estar en camaradería con la gente chileando y todo tranquilo por ahí Sicto Cruz a medio gas porque ya no se puede llegar y tirarse entonces a medio gas pero ahí dando que hacer siempre tremendo loco dice Álvaro Muñoz dice Sicto Cruz dice José Arana saludos a mi hermano Álvaro David te acordás cuando acompañaba a León con mi hija por todos los estadios un abrazo dice siempre siempre mi hermano anduvo con nosotros él trabajaba para el IND yo no sé si ya está jubilado trabajó mucho tiempo y él él nos atendía mucho allí con la con la selección porque nosotros tuvimos bastante tiempo cuando estábamos en el planetario en las colinas o en las mercedes o o ahí en el en el farao casino entonces él siempre andaba ahí porque él nos atendía por parte de la selección nacional y así yo pienso que ya debe estar jubilado él pues pero un saludo a mi hermano siempre lo recuerdo gracias a David Matamoro por la consideración ¿qué pasó con Dennis Mercado? pregunta Freddy Antonio Rugama bueno Dennis fue un excelente jugador no pero ¿dónde está ahora? es lo que pregunta Dennis Martínez está en su casa él estaba trabajando con el León pero no sé qué pasó después está en su casa pienso yo que lo van a volver a integrar al cuerpo técnico de León porque se lo merece pues un buen jugador y puede ayudar también a la juventud claro dice saludos desde Austin Texas mi equipo eran los Dantos en los 80 pero ver esos caballos del equipo de León era un privilegio especialmente Álvaro Muñoz Arnoldo Medina y Panal eran unas máquinas dice ¿sabes qué nosotros decíamos cuando nosotros jugábamos Levi el equipo León pues cuando nosotros estábamos practicando me acuerdo cuando hacían los mitis Noel y nos decían bueno vamos a jugar entonces nosotros yo me acuerdo Medina bueno la gente vino a jugar béisbol van a haber grandes ligas con nosotros porque aquí vamos de cabeza y entonces yo me acuerdo que cuando Medina se tiraba así una vez la gente llegaba y nos decía ya me tienen pagado el boleto con esa jugada ustedes ya para qué quiero ya me voy y la gente nada con esa banda o pasar yo de viaje en la barda o Panal pegando un batazo que pasaba por la mitad de la torre Arnoldo cogiendo entre short y tercera y sacando el agua en primera eso era un show ver al equipo claro por supuesto dice acá David dice preguntarle a don Álvaro a quien de los peloteros del Pomares de esta época ve con la garra agresividad sobre el campo que tenían los jugadores de aquella época bueno mira hay varios hay varios muchos flores es un tipo de garra eso me la quitaste la palabra de la boca yo te iba a decir muchos flores con semejante talento pues que tiene él yo no sé por qué llegó a la grande liga porque él fue firmado por los bravos creo algo así sí pero aquí en este terruño él es sobrado tremendo pelotero pues ya y aquí no sé hay otro otro peloterazos que juegan también es el difunto muchacho este que se mató de chinandega tremendo pelotero ¿cómo que se llamaba? dice acá Mario Alvarado dice saludos y muchas bendiciones para él y su familia soy Mario Alvarado de Telica hombre de respeto alcanza en todas las épocas dice de las comparaciones saludos a Jaira Gutiérrez también Antonio Suazo dice saludos a ese caballo grande orgullo de Leonel y de Nicaragua desde San José Costa Rica te saluda Roberto Claudio Ríos tremendo primer bate preguntarle cómo llegó a jugar con chinandega qué tal se llevó con la bruja Córdoba excelente un gran mentor la bruja Córdoba siempre a la bruja lo caracterizó que él era muy exigente yo me acuerdo una vez que llegó a sacar a a a y a a se enojó pero venía Ramón Padilla a batear ella le había metido dos faule se la había sacado del estadio y entonces dice la bruja yo voy a sacar este hombre porque en este momento me le puede dar un faule y estamos y ya se complica la situación al día siguiente él le dijo en la raya pues a druge mijito mira yo te saqué porque ese tipo ya te había asustado dos veces la tercera era la vencida y antes que llegara la vencida, mejor lo vencemos nosotros primero y metió a Iván González me acuerdo que Iván González era el refuerzo de nosotros y fue un flyer a primera base y me acuerdo que dijo Ramón, si no me lo han quitado le meto viaje porque ya lo tenía medido, te das cuenta y el hombre venía sobre tus huesos a tiempo te sacaron pero uno se enojaba pero Ramón Padilla le pegaba a cualquiera hermano a cualquiera, un pelotera sasazo una cobertura, un brazo brother, si es que aquí han salido gente buenísima en este béisbol, en este terruño que te digo una cosa pues que como nacimos aquí nosotros le dimos esta gloria a este país si nosotros, le hago la pregunta si nosotros hubiéramos salido a aquellos lados hubiéramos hecho historia otra cosa saludos a Oscar Salazar desde arriba lo saludamos esperamos que esté bien de salud y así como Alejandra Cardosa que está ayudándole a su papá para dejar los comentarios acá Yadar Dávila dice hablamos de Yadar Dávila Álvaro por favor ah que le hablé de Yadar Dávila dice bueno tenía que tenía que compartir con él porque él era centerfield y vos eras jardinero izquierdo Yadar Dávila llegó chaval allá al equipo jovencito pues no era un gran bateador pero tenía excelente cobertura buen brazo y era rápido pues excelente tocador de bola yo me acuerdo una vez que ganamos el juego por Yadar Dávila estaba pichando el último el último juego que pichó Julio Moya Julio Moya por nosotros y el por el Boer Félix Moya los dos hermanos enfrentados ajá yo estoy jugando yo estoy en primera sí y él se cuadra como que va a tocar pero hace el amago de toque y bateo y mete honrón y ganamos el juego 2 a 0 porque lo hizo como en el octavo y ganamos solo fueron a batear ellos y nos fuimos el último juego que pichó Julio Moya contra Félix Moya su hermano ganamos el juego por Yadar sí y Yadar muchas veces pasó de viaje también en esa barda era excelente el jugador pues y no era era un pleito por quien iba a agarrar el batazo y él más caballo de nosotros pues me entendés excelente el jugador lastimosamente él se fregó los meniscos y eso fue lo que lo sacó del béisbol pero él tenía bastante potencial para para estar un buen tiempo en el béisbol dice Levi dice Álvaro va a jugar el 13 de septiembre dijo que lo invitaron en el viejo va a ser ese juego de leyenda dice Jenny Torres dice bonito tu programa hace recordar a grandes deportistas que ha tenido en Nicaragua Fabio Escobar La Mata de Adelina no sé a qué se refiere ahí ya me consta dice Quique Amaya era bueno dice en el equipo Hino dice saludo saludo a Álvaro dice yo era un adolescente cuando te miraba a jugar excelente ser humano desde la policía de Macroelizo Nueva Segovia ya Mario Alvarado dice estaba Salvador Banega y Denis Mercado Denis Mercado era el right field ¿no? sí y en primera ¿quién estaba Álvaro? Ricardo Gamboa Ricardo Gamboa ahí está dice Juan Leitón yo vi jugar a ese caballo y una vez fieldí un batazo pegado a la barda y el corredor de tercera arrancó en pisa y corre y el salvaje este dice con cariño ¿verdad? puso la bola de aire a la malla del home play tenía tremendo brazo dice esa vez sí la hice pegar demasiado brazo que le hice pegar hasta en la malla detrás del cachet y me dicen pero si era ahí no a malla pero se fue no es que se fue le digo yo ¿qué voy a hacer? y estaba pichando Julio Juárez ese día ese juego me acuerdo contra la costa estábamos en una final bueno dice aquí Alfonso Penado dice bendiciones Álvaro me acuerdo en los voleos previos al inicio de Caín en el EFIL cogía la bola por la espalda con el guante dice que clase de recuerdos que tiene la gente bueno dice la gente yo le agradezco mucho a la gente de todos esos recuerdos porque nos hacen vivir de nuevo a nosotros y nos trasladan a esos tiempos que recordar es volver a vivir pues dicen pero pero yo le agradezco a todos ellos porque ese cariño esa muestra de cariño que han tenido conmigo dice Denis Mercabre el héroe sobre 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 presión salió de emergente dice y era seguro honrón dice preguntarle a Álvaro cuando se dividió el León y él era uno de los que se fue a practicar al campo victoria junto a otros peloteros ¿cuál fue el motivo? te pregunta Alfonso Penado bueno nosotros en ese tiempo nos fuimos allá porque estábamos exigiendo que nos aumentara la directiva el billete pues nos estaban pagando muy poco esa fue la situación y nos fuimos para allá posteriormente perdón posteriormente se fueron viniendo desgranándose la mazorca como dicen uno por uno por uno y fue cuando llego a parar a Chinandega de esta manera correcto entonces a mí me me dan de baja del equipo de León a mí a Cárdenas y a mí y yo me acuerdo de que estamos en el campo y nos dice el comandante Calderón estos líderes se van del equipo ahora supuestamente nosotros ¿verdad? entonces quedan quedan libres de poderse ir a donde quieran y ya se pueden ir entonces vengo yo y me levanto y le digo a los muchachos que estaban jugando conmigo yo lo único que le digo a los picheres tiren bien porque si no los voy a agarrar a palo es lo único que les puedo decir y me fui clase de reto entonces cuando cuando yo estoy aquí en mi casa se aparece la bruja oye me dice ando en un taxi ya paso por ti cámbiate ponte ready que voy a traer al otro a quien le digo a cárdena voy por el otro y entonces así ve como nosotros aparecemos en China eso por ti en 1991 y te fue muy bien ahí 91 correcto fue excelente entonces nosotros llegamos y está Plutarco Anduray que es el directivo y entonces nosotros le decimos ¿y cuánto quieren ganar? dice Plutarco bueno le digo yo yo quiero mil dólares pues en aquel tiempo vos sabes pero uno tira la piedra para ver si la cogen ¿me entiendes? y yo me acuerdo que dice Jala pero es que eso es demasiado yo lo voy a desquitarle si usted me lo paga yo lo voy a desquitarle ok es que esperame ahí te resolvemos yo me acuerdo que se levanta la bruja y le dice chicos yo no sé cómo tú vas a hacer pero yo necesito estas dos personas aquí así que yo me voy para la práctica y necesito allá lo necesito después que te firmen aquí vengan a firmar pues y así fue como nosotros llegamos al Sinandega posteriormente fuimos sus campeones contra los Dantos y ahí nomásito la directiva nos pelea y volvemos otra vez para León para ganarle a los Dantos que le metimos los cuatro dice acá por ejemplo ¿verdad? en 1991 con Sinandega consumiste 336 turnos ese año 311 dice aquí que bate 331 402 de Slogin y 403 sobre las bases ¿qué clase de año tuviste ahí? sí espectacular pero lo que te quiero decir que ahí fíjate que en esas estadísticas me han robado me han robado algunos batazos porque yo tengo una estadística que sacaron aquí en León que es un libro donde aparece y yo batía 346 en ese porque fui el mejor Lefil de Medellín del Guante de Oro arracé en ese año yo me acuerdo y ahí lo tengo en los libros por eso que yo te estoy diciendo y eso y hasta ahí porque me acuerdo que el campeón fue Cayetano no sé si fue Cayetano te pregunta la gente ¿qué pasó con Gamboa? Gamboa vive en Miami vive en Fort Lorentz ahí vive él ok 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 dice yo cada vez que voy así de vez en cuando lo logro ver y le saludo nos ponemos a recordar platicamos y toda esa onda y le manda salud aquí a su a los brothers pues saludame a Medina saludame a Panal este y el otro y así volvemos a recordar como siempre dice ¿por qué te peleaste con Félix Moya? te pregunta Gustavo Ramírez una vez en la selección nacional bueno son cosas de madurez de juventud que pasan hay veces y después uno después que hace las cosas uno se arrepiente y que un malentendido que hubo ¿me entendieron? y tuvimos un roce ahí pero después no pasó nada más todo tranquilo correcto dice Jorge José Burros dice saludo Álvaro 1980 la única final que perdió Noel usted ya estaba en el León ya estaba en el León sí exactamente exactamente ya estaba en el León Marcos López te saluda ahí está Marcos López Jorge José Burros que donde vivís en el León y que haces que haces este Álvaro bueno yo siempre trabajo en el deporte pues estaba trabajando con la alcaldía y formamos un equipo ahí para el nacional de mayor como le fue por cierto fueron campeones fuimos campeones fuimos campeones y entonces ahorita estoy estoy aquí pues supuestamente van a ser la sub 23 aquí en León y parece que a lo mejor quieren que trabaje con ellos pues entonces estamos esperando vamos a ver qué pasa si Dios quiere que trabajemos vamos a trabajar yo yo estoy aquí en la casita yo ahora estoy pensionado pues yo correcto en una pensión y entonces gracias al gobierno pues que que me ha ayudado en esa forma dice acá a qué edad te retiraste Álvaro pregunta Yasser Osejo a los 39 años en el 2000 me retiré yo así es exactamente así fue en el 2000 con León con León sí con León venías de jugar con el Boer en 1999 así fue sí no de Matagalpa no sé por qué aparece el Boer en 1999 que bateaste 310 ah bueno yo estuve unos días con el Boer 14 juegos pero con el Boer antes de irme a Matagalpa antes de irme a Matagalpa pues yo con Matagalpa tuve casi 4 años después que en Matagalpa es que yo me vine para acá que yo les dije que ya no quería seguir allí pues quería retirarme en el equipo y me vine para acá fue cuando Omar Sinero inclusive estaba de manager aquí me acuerdo y me hicieron la proposición me dice mira queremos que Juan Torres juegue oye hasta veterano ok no hay problema y entonces que es lo que quieren pues queremos que sea cuerpo técnico ok se quedó de cuerpo técnico vino hasta Julio Sánchez porque esa vez Omar se fue y vino Julio Sánchez y me acuerdo que después me dicen en un juego ahí porque yo estaba como las dos cosas y mira entraba a tear no yo ya soy cuerpo técnico ya no puedo ser jugador pero no es que yo ya estoy trabajando imagínate vas a hacer dos cosas al mismo tiempo no se puede ustedes me pidieron que fuera cuerpo técnico cuerpo técnico voy a enseñar voy a enseñar ahora pero son cosas así pues que uno tiene su criterio claro porque ya uno veterano me decís que ya soy veterano y después me estás pidiendo que vaya entonces ah bueno ahí está el problema eh aquí que mira dice Levi mi hermano eres el único incrédulo de mi currículum deportivo que bueno Mario Sánchez dice saludo Levi saludo Álvaro Muñoz bueno ya él le respondió cuando iba a firmar el hombre se cayó un puente y ya no pudo pasar y después pasaron no pude pasar no pude pasar es una gran lástima eso dice Edgar José herdoce salude a la leyenda Álvaro Muñoz dice Isaac Cruz Levi saluda mi estimado y que gran honor es tener a uno de los mejores jardineros de León y de la selección nacional como siempre teniendo las mejores entrevistas con los mejores deportistas de Nicaragua Isaac Darío Portobanco Angwin California ah siempre nos ve él siempre 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 Haroldo Muñoz dice como buen boerista no me perdí a ver jugar a Álvaro con el boer excelencia en el terreno bueno te voy a dar una pista de quien se conectó ahorita zurdo lo enfrentaste Cárdenas no zurdo zurdo ah pitcher pitcher te hizo la vida imposible cada vez que lo enfrentaste pero fuiste compañero de él en la selección nacional ¿ya? ¿quién es? Luis Cano Luis Cano ahí está dice saludos levy Dios te bendiga saludos a Álvaro siempre lo recuerdo un gran pelotero fuimos compañeros en selecciones un honor haber sido compañero de selecciones tremendo pitcher caballo 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 en primera con su viraje que él tenía pum y se lo le pasó la cuenta porque nosotros jugamos contra Maguire en el 83 y el 84 jugamos contra Barribón en el 84 en el Mundial de Cuba nosotros jugamos contra todos esos Grandes Ligas mira si mira esos millonarios nosotros aquí pero ese era ese era el destino de nosotros no nos podemos poner en contra de eso Álvaro ¿estabas de titular en el juego donde Julio Sánchez conectó de hombrón? yo era segunda base Medina se había lesionado yo estaba como utility siempre fui como utility a la selección entonces yo estoy en segunda ¿qué recordaba? habíamos hecho doble play yo había metido ya había pegado hit y todo pero en ese momento con un novato vos tenés que traer siempre un tigre ¿me entiendes? si vos tenés un rookie vos traés un tigre porque querés un batazo Arnoldo abre con triple me acuerdo y llega hasta tercera entonces cuando yo vengo a batear Noel se para y me dice mira me dice vamos a buscar un batazo con este maje dale pues si no hay falla o manda compadre le digo yo no hay problema entonces viene Julio Sánchez y mete línea y empate el juego pero en el left field está calentando el dominicano y la bola se le va y se mete al terreno y viene el umpire del left field faul faul tiempo tiempo había pedido tiempo o sea y entonces vos eras el del turno con Julio Sánchez si Sánchez batea por mí ok Julio Sánchez va a batear por mí entonces ese turno me tocaba a mí yo estaba seguro que yo iba a hacer el trabajo pero aquel dice designa Julio Sánchez pues que vaya Julio Sánchez él sabe lo que está haciendo siempre respetamos eso con Noel él sabía lo que estaba haciendo porque tenía ese don ahí que en el momento que él necesitaba llamaba a alguien y funcionaba ¿me entiendes? entonces la segunda el manager de dominicana y todo se arma el alboroto y vuelve a batear Julio Sánchez y le pega a Juan Ron el hombre y ganamos el juego por esa diferencia después solo entran y a cerrar y se fueron los dominicanos y ahí fue donde nosotros aseguramos la medalla de plata porque después nosotros ya Cuba iba contra contra Estados Unidos y Cuba nos dice no va a ser ¿dónde le íbamos a ganar a Cuba con esos monstruos nosotros ahí? ya y dice Cuba no se preocupa que ustedes ya están asegurados chicos ya pero nosotros ese juego fue histórico pues claro ya ahí venimos y ganamos la medalla de plata que nos llegó a recibir el comandante Ortega con con toda la comitiva yo me acuerdo que venimos en el avión y dice la zapata pues por los parlantes este a la delegación de Nicaragua de béisbol por favor este sus autoridades están esperándolo dice ahí en el en tierra van a estar a la orilla del avión estaban estaban en la pista estaban en la pista porque antes era así pues en la pista entonces por favor le decimos a toda la gente que no se ponga de pie sino que solamente la selección de Nicaragua eso fue grandioso hermano claro maravilloso eso eso no lo volví a ver nunca más pues porque me acuerdo que nosotros bajamos le pusimos la medalla al comandante Ortega y todas esas cosas Noel pues se la puso y nosotros ahí porque hay fotos de esas y la gente esperándonos que maravilloso este pueblo como responde cuando cuando uno se entrega de lleno pues y le da honor y gloria a ellos pues porque ellos se gozan porque nosotros andamos representando al pueblo de Nicaragua te manda saludos te manda saludos Álvaro te manda saludos Alfonso Catín el rey del hit Alfonso Catín jugó conmigo también en su último tiempo en su último ya de salida Catín jugó conmigo bueno ok dice te manda saludos Ariel Hernández Osvaldo Jerez ya el hombre de la trompeta a mi hermano Álvaro Muñoz Osvaldo Jerez de Los Ángeles California dice mi vecino era mi vecino aquí Javier Moreno dice saludos Álvaro cómo estás todo bien te pregunta Josécito en Miami en Miami todo cómo valoras tu carrera qué te faltó Álvaro en tu carrera esta es una pregunta mía qué te faltó bueno te quiero decir de que si yo volviera a nacer vuelvo a ser pelotero a mí lo que me faltó fue un poquito más de centrarme de de llevar una vida más más ordenada sí porque todos todos tenemos problemas cuando somos jóvenes somos inmaduros y hay veces hacemos cosas que no convienen pues sí que si yo hubiera estado digamos en aquel tiempo como el que estoy ahora estoy metido en la cristiandad que estoy metido con el señor que me he enamorado de lleno con mi Jesús y que ahora yo estoy en otra en otra etapa de mi vida con mis hijos con mi familia que tengo una hermosa una mujer excepcional mi esposa mis hijos ahora que yo tengo todo eso te digo sinceramente que lo que me faltó fue un poquito más de madurez para llegar un poquito más alto porque yo lo que soñaba era llegar más largo tal vez no a grande liga pero sí llegar largo hacer más más cosas en este béisbol pero no por lo demás no me siento mal pues porque miro que la gente nos ha reconocido nos recuerda con mucho cariño nos tienen mucho aprecio y yo también aprecio todas esas que se volcaron por saludarme yo quisiera por la memoria de Noel y la memoria de todos ustedes yo quisiera que en el parque central o en un lugar icónico de León se haga una pared de la fama con todos ustedes y el glorioso equipo de León de los años 80 incluyendo todos los años pero que quede en un lugar donde inevitablemente la gente lo vea y que quede por los siglos de los siglos pero que sea algo grande bonito que pongan el line up o algo así porque eso tiene que perdurar por siempre es ser un equipo asasazo un equipo histórico un equipo temible un equipo que la gente quería ver no solo en León en todo Nicaragua 15 años estuvimos juntos campeones ganaron muchos títulos juntos y la verdad que hay que hacer algo en León yo pienso que las autoridades debieran tomar cartas en el asunto porque ellos son los encargados de esa de tomar esa decisión y yo creo que la gente apreciaría pues ese gesto de parte de ellos en el estadio es para que las camisas de nosotros estén pegadas en ese estadio no solamente deberían de estar retirados todos los números de ese equipo pero es por lo que hicieron es por lo que hicieron una cosa que yo he añorado siempre y espero que algún día se acuerden de mí porque quizás si digo una estatua de formar parte oíme oíme de algo que yo les voy a agradecer toda la vida es haber el día que me que formar parte del salón de la fama en este país no sé cuándo no sé cuándo lo va a decidir la gente pero eso sería lo último y lo más satisfactorio en mi vida como carrera deportiva de mi trayectoria y todo eso ese reconocimiento pues y no sé para cuándo sería pero ojalá sea cuando uno esté en vida porque cuando uno ya está muerto para qué nada sirve en las cosas cierto dice Teresa Granera gracias por todo lo que hicieron en el deporte rey Francisco Rivas Montiel recuerdo que Álvaro estaba novato y fildió un batazo y dio una vuelta y Jairo Valdizón lo regañó en público remedándolo como se dio la vuelta y eso fue muy cómico dice Francisco Rivas pues si son cosas que a uno le pasan como novato ¿me entiendes? a todos novato nos pasa cosas como esa vez que yo había hecho el error ahí en la selección pero no era una línea suave era un proyectil lo que me habían vaciado cuando yo hice la mueca para cogerlo ya estaba en el right field que estaba tirando Cardenas de regreso para atrás son cosas que pasan pues en el béisbol solo el que no juega no hace errores así es exactamente dice gracias gracias a toda la gente que se ha conectado el día de hoy Álvaro antes de de irnos siempre hay una pregunta aquí que es obligada y si no la hago no tienes no tienes idea del problema que me meto porque los fanáticos la piden la pregunta es una simulación de un line up de todos los tiempos saludos Andrea Celeste que se acaba de conectar vas a hacer un line up con lo que vos viste o lo que querrás poner yo siempre le digo al entrevistador es mejor que hagan un line up con lo que ustedes vieron no se metan a problema de que allá por los años 30 40 50 60 no se enreden con eso si ustedes lo quieren decir digan pero yo quisiera escuchar un line up con jugadores que ustedes vieron un line up le vamos a agregar un designado le vamos a agregar una rotación de 5 y si querés unos 4 relevitas entonces vamos a comenzar con el receptor ¿a quién pondrías en la receptoría? ¿de todos los tiempos? de todos los tiempos es de todos los tiempos ahí hay dos tiene que ser uno nada más bueno porque generalmente siempre va el planta y el otro que le pide está bien pues pero me tenés que decir el planta ok aquí nomás no corramos largo Vicente López y Julio Vallejo ok vamos a la primera base en primera base si ahí hay dos también siempre tiene que haber un su si está Calicto ajá y Emesio Porra ok segunda base yo creo que no debería preguntarte a los pero te lo voy a preguntar te lo tengo que preguntar mi hermano Julio mi hermano Medina yo había sabido esa respuesta en el short stop no te lo tengo que preguntar pero te lo tengo que preguntar short stop mejor de todos los tiempos está Jarkin Arnoldo no fue una gran figura como de esos que dicen pues pero era tremendo short stop así me lo así me lo Ibayardo Dávila Ibayardo Dávila ok tercera base indiscutible Ariel Panal Delgado vamos a los jardines jardinero derecho jardinero central bueno estaba mi hermano Ernesto López y estaba Cayetano García también dos caballos pero Ernesto López es un tema muy aparte voy a esta posición si quieres ponerte es permitido y yo le digo a la gente cuando está haciendo el line up ustedes pónganse no hay ningún problema ustedes hicieron mérito y por eso hoy están entrevistados jardinero izquierdo bueno esa posición la jugaba Pedro Selva el bambino cuatro triples coronas nada más pues sí pero pero aquí está el pero ahí está el pero yo no me consideraba segundo de nadie no tengo las cuatro coronas de bateo pero sí fui un buen left fielder que yo pienso que a lo mejor podía alcanzar ahí de sustituto Álvaro de titular de sustituto de un buen caballo como ese quien no quiere ser sustituto o sea demasiado caballo fíjate que esas son de las cosas que yo yo quisiera que la tecnología nos permitiera un día regresar a a esos momentos pero ya sabemos que es imposible pero bueno saludos a a celeste que que me saluda el mejor de los mejores dice bueno está bien eh andrea celeste bueno dice vamos a los picheres a tu sobrina exacto eh vamos a los picheres no puedes ganar un juego sin picheres como como ganar un juego sin picheres yo voy a hacer los tres primeros pero tengo que preguntar así que comandando comandando a los lanzadores Julio Moya Denis Martínez ok te estoy hablando de gente pues que me está pidiendo dale dale vos dale tenés a Luis Cano llevas tres tres y el otro es que yo lo vi pichar Albert William cuatro yo te doy una rotación de cinco si querés voy a agregar uno cinco o no sé si querés quedarte con una rotación de cuatro pero puedes agregar un quinto si querés ahí está Epifanio Pérez ok excelente vamos a los relevitas porque no hay campeonato sin bullpen no hay campeonato sin bullpen armatú bullpen pues relevo largo preparador especialistas dicen que ya va a dejar de existir porque en grandes ligas pues ya tienen que enfrentar a tres bateadores pero lo puedes poner Levi dame un momento que la batería tengo que ya dale está bien está bien está bien vamos a esperar a Álvaro le faltan los relevistas vamos a ver aquí que dice saludos Álvaro me recuerdo cuando el León le ganó el campeonato a la costa atlántica en Masaya y casi lo mandan todos los fanáticos Dios mío no recuerden esa parte no la recuerden por favor eh saludos a Henry Blanco excelente entrevista dice saludos Henry espero esté bien saludos vamos ya regresó Álvaro te lo relevo el número uno el apagafuego que le decían José Ángel Dávila la calavera ok excelente aquí tenés a otro que era es que pueden ser abridores que no te alcanzaron en la rotación también yo no tengo problema con eso en la selección Adolfo Álvarez era relevo Adolfo Álvarez Dios mío te fuiste a mateador mateador y pitcher duro caballo él fue el que entró a relevar él fue el que entró a relevar a a a Luis Cano cuando le estaba ganando a a los Estados Unidos y él llegó a poner el orden ahí y le ganamos a los Estados Unidos excelente vas a agregar otro otro relevista ayúdame no es que mira en los 80 existieron demasiados pitchers buenos pero obviamente en los 70 también Diego Raude ese fue caballo de los 80 exacto fue tu época y lo viste lo enfrentaste etc y Diego abría y relevaba con la selección abría y relevaba exactamente fiera fiera pues fuera de serie fuera de serie ah nos faltó el designado fíjate Álvaro bueno en los designados está Pablo Juárez fuera de liga fuera de liga fuera de liga y vas a escoger al manager pues vos sos el gerente del equipo pues y tenés que poner al manager pues ya hiciste el line up el manager ya sé quién vas a poner pues pero te lo tengo que preguntar bueno están dos candidatos a manager Argelio y Noel Areas ok no te voy a exigir que me escojaba uno pero son dos grandes de la historia de nuestro béisbol eh gracias excelente excelente saludos entonces a José Ariel Velásquez a Marvin Blandón Rivera un saludo me alegra mucho escuchar las viejas glores recordar esos tiempos de oro tiempos que siempre mis padres recuerdan como lo mejor del deporte Orlando Cueva dice sí surdo caballete sí un surdo bueno ya lo entrevistamos acá también buenísimo buenísimo lo vi en los 90 lanzar surdo bueno ese otro que podía haber entrado como relevo Cueva cierto es cierto Álvaro quiero agradecerte por esta casi dos horas que se nos fueron demasiado rápido verdad no sé si vos la sentiste pero a mí se me fueron no la sentí no la sentí quiero agradecerle a la gente por emitir una cuota de respeto bastante alta por esta entrevista pero sobre todo por el entrevistado que tuvimos el día de hoy y quiero decirle a Álvaro que te respeto mucho y que ojalá que un día no sólo por el salón de la fama que ustedes nos dejen inmortalizados con algo muy bonito en la ciudad de León o en el estadio nuevo puede ser en la parte de afuera donde todo el mundo lo va a ver sin ni siquiera entrar y que ustedes queden inmortalizados porque son ya inmortales del béisbol eso no 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 hay duda ustedes son inmortales del béisbol ese equipo de los años 80 con tantos campeonatos hay que darle su lugar en la historia del béisbol eso no puede pasar ahí por debajo eso tiene que pasar por todo lo alto del béisbol y vos estuviste ahí y quiero agradecerte por tu tiempo esa es la verdad y obviamente pensar en que esté bien de salud tu familia y tus amigos así que dice Norvin Ulloa vi el último juego de Álvaro Muñoz en Chinandega el mejor shortstop que ha producido León un caballero ah me imagino que debe ser Arnoldo Arnoldo no jugó en Chinandega si jugó como refuerzo correcto con novedades al mando que estaba de manager es correcto hey se conectó Luis Pestana mira de Miami ya cuando este Miami nuestro hermano Luis Pestana lo respeto mucho Luis Pestana vino aquí se puso la camisa de León una de las camisas que más pesa en el béisbol pero ese hombre venía con un chip ya de grandeza ese hombre no le quedó pequeña la camisa de León tremendo señor esto vi una gran persona también mi saludo allá a Miami para Luis y su familia dice que llegó tarde pero que la va a ver en repetición hey ojo es nacionalizado leones oíste el leonés Luis Pestana el leonés casado con la doctora una doctora claro así que el leonés Luis Pestana punto si quieres saber la anécdota como Luis Pestana llega ahí Luis Pestana iba para Matagalpa pero yo no sé qué pasó y ellos aparecen aquí Goreste González Remigio Leal y él pero ellos iban para Matagalpa y aquí aparecieron e hicieron avería pues león fue campeón si no y contra el Boer la más grande rivalidad en la historia del béisbol y unas manos que tenía prodigiosas pues como dicen los dominicanos tenía manos dulces manos dulces y un líder también un líder líder motivacional tipo entregado por completo dice Levi preguntarle por leónés la chispa flores buen lanzador dice claro que sí fue buen lanzador en paz descanse así que pues gracias Álvaro quiero agradecerte una vez más que estés bien y que sigas de la mano de Cristo la verdad fue una gran decisión que tomaste en tu vida quiero darte las gracias por la entrevista y porque así pude llegar a toda la la audiencia a nivel nacional y el apoyo moral que me dieron de respeto y le los insto a que siempre busquemos al Señor porque es la única salida que tenemos y yo creo que si nosotros estamos unidos hoy en familia es una gran bendición que Dios los bendiga a todos y que Dios me los guarde ya del Benito Romero saludame lo dice no quiero que se me quede nada aquí de todos los saludos J Palacio saludos desde Matagalpa donde la gente te estima mucho y pues así cerramos buenas noches Álvaro que Dios te bendiga Levin a vos y a tu familia papá gracias hermano teníamos a Álvaro Muñoz gracias por su sintonía pasen buenas noches normalmente no trabajamos los viernes pero hoy teníamos esta entrevista programada era el único día que podía Álvaro Muñoz y decidimos hacerla gracias a Maribet Samson gracias a todos ustedes pasen buenas noches y nos vemos en la próxima